La elección del candidato a la presidencia de la República de la Coalición de los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática por México al Frente ha sido una acción criticada ante el mando único que ha mostrado el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Sin embargo, Horacio Mendoza, diputado local por el PRD, aseguró que interinamente existe un trabajo democrático de las dirigencias, ya que aseguró en las tomas de decisiones participan los tres actores políticos. Hay toma de decisiones, tienen que contribuir, tenemos que sumar esfuerzos y no solamente los partidos, los partidos somos un vínculo ante la ciudadanía y hoy la ciudadanía tiene que participar abiertamente en la construcción de este frente para beneficio de Oaxaca y beneficio de nuestro país, que es lo más importante. Durante el 2018 los partidos políticos tendrán que firmar el convenio de coalición por México al Frente en Oaxaca, con el objeto de quedar debidamente registrados ante el órgano electoral. En este sentido, Antonio Mendoza mencionó que como militantes tendrán que anteponer sus intereses personales y partidarios, para que el Frente contribuya a democratizar el Estado de Oaxaca con la creación de políticas públicas que abonen al desarrollo del país. Se está construyendo y hay un frente a nivel nacional y por lógica y por interés de la ciudadanía y interés no solo de los partidos, sino el interés del bien del país, tenemos que contribuirlo también en Oaxaca. El mes que viene, ya en el próximo año, se tiene que celebrar el convenio de coalición en Oaxaca y nosotros abonamos desde la fracción parlamentaria del PRD y como militantes a que tenemos que anteponer nuestros intereses personales y partidarios por el bien de la ciudadanía, por el bien de nuestro país, para que este Frente contribuya a democratizar nuestro Estado y haya políticas públicas en beneficio. El diputado local por el PRD reconoció tener aspiraciones políticas para el proceso electoral 2018, sin embargo, dijo que esperará los tiempos y en caso de no ser postulado para un cargo de elección popular, se sumará a las acciones del Partido de la Revolución Democrática. Todos tenemos aspiraciones políticas, pero somos muy respetuosos de las reglas internas de nuestro partido, en su momento nos hemos inscrito y lo decidirá como lo establecen nuestras reglas internas, nuestros estatutos y si en dado momento nos dan la oportunidad de participar en un cargo de elección popular, es de un gran honor estar participando por las islas del partido, por el Frente y si no fuera así, pues nosotros tenemos sumándonos como siempre lo hemos hecho por el bien de Oaxaca y para que se siga democratizando nuestro Estado, que es muy grande en riqueza, es un grande en el sentido humano y es muy grande para que nosotros seguiéramos contribuyendo el beneficio de nuestro Estado. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.